Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR93.3 FM, Aguadilla, IWZET92.1 FM, HD4, Mayagüez, Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A continuación, el programa de los Centros Integrados de Servicio de Salud de Lares y Quebradillas, Navidad sin COVID. ¡Claro que sí! Muy buenos días a todos los amigos que sintonizan este programa Navidad sin COVID. ¡Claro que sí! De los Centros Integrados de Servicios de Salud de Lares y Quebradillas. Este es tu amigo Armando Legarreta. Siempre es un placer para nosotros compartir en este programa tan importante, donde miércoles tras miércoles traemos información bien, pero bien importante para cuidar tu salud y que puedas disfrutar de una temporada navideña de una manera muy especial con tu familia y en la comunidad. Hoy me acompañan dos invitados que ya hemos declarado que son de excelencia para llevarles el mensaje de prevención a todas las comunidades. Está con nosotros la Supervisora de Enfermeras del Área de Clínica Externa, la señora Elibet González. Buenos días, Elibet González. Buenos días a todos. Espero en Dios que todos se encuentren muy bien. Aquí comenzando, ¿verdad?, este proceso de educación, de seguimiento a toda la comunidad, a todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales y a nuestros pacientes. ¡Qué bueno! Gracias. Ya la compañera Elibet ha estado varias veces con nosotros y todas las que faltan, porque sabemos que Elibet es un recurso muy importante en nuestra organización, donde aporta muchísimo a lo que es la prevención, el cuidado primario y preventivo para nuestros pacientes. También hoy tenemos a otro compañero, que es el señor Kevin Toledo, quien es el oficial de control de infecciones. Muy buenos días, Kevin. Muy buenos días, Armando. Qué bueno saludarte y qué bueno que estamos aquí. Gracias por la oportunidad. Saludos a todos, ¿verdad?, y que tengan felices fiestas. Para mí es un placer estar aquí. Qué bueno, Kevin, una persona que trabaja con nosotros en una función muy importante en coordinación con el área clínica. Para nosotros, los centros integrados de servicios de salud, estamos muy contentos de tener estos recursos a la disponibilidad de nuestro pueblo, de nuestra gente. Y vamos a comenzar. Yo sé que ustedes están ansiosos de escuchar toda la información que traen nuestros compañeros en el día de hoy. Y queremos agradecerle a todos los amigos que nos sintonizan a través de Radio 1200 Radio Grito de Lares, 93.3 FM en Aguadilla y 92.1 FM HD4 en Mayagüez. Esto significa que estamos prácticamente a mitad de Puerto Rico, ¿verdad que sí? Que nos escucha. Un saludo a nuestra querida gente de Isabela, de Quebradilla, los de Lares, San Sebastián, a toda esta gran familia que nos visitan. Muy contentos de nosotros compartir información con ustedes. Kevin, tu función en los centros integrados de servicios de salud de Lares y Quebradilla es oficial de control de infecciones. ¿Nos puede explicar un poquito qué es lo que abarca estas funciones que usted realiza en nuestro centro? Claro que sí. El oficial de control de infecciones prácticamente es la persona que se encarga de monitorear, verificar que todos los procedimientos que se realicen en el hospital, todas las normas políticas que se desarrollen, estén al pendiente y al cuidado de todos los pacientes. Desde que entran a nuestro estacionamiento hasta que se les ofrece algún servicio, que todo se dé de la manera correcta para prevenir contagios hacia las personas, ¿verdad? Y los pacientes que nos visiten. Qué bueno, y por eso los invitamos hoy. Ustedes saben que hay una alta incidencia de influenza y por eso Kevin y Miss González están con nosotros, porque esto es parte de la prevención de tener un equipo de trabajo como ellos para que puedan poder colaborar. Ustedes saben, amigos, y están viendo las noticias continuamente, el alta incidencia que hay de influenza en Puerto Rico. Nosotros en los centros integrados estamos preparados, estamos tomando todas las medidas de seguridad para poder brindar un servicio completo, un servicio seguro. Y por eso hoy vamos a estar hablando sobre esto, pero qué mejor que Kevin nos pueda explicar qué es la influenza. Pues básicamente yo sé que el tema de la influenza quizás mucha gente lo conoce, ¿verdad? Porque quizás ha presentado esta condición en algún momento o conoce de alguien que la tuvo. Se propaga o se desarrolla inicialmente desde el virus de la influenza, ¿verdad? Esto es algo que muchos conocemos. Genéticamente el virus de la influenza tiene unos componentes, unas proteínas, que por eso mucha gente lo conoce como H1N1, que es una de las más comunes y es de las más que se ve porque se contagia fácilmente. Sí, afecta mucho a diferentes tipos de poblaciones, tú sabes. Bueno, estamos hablando solamente de población, sino desde los más pequeños, los más adultos, mujeres embarazadas, todos estamos en riesgo de encontrarlo en algún momento. Y lo más que afecta es el área de nariz, garganta y algunos pulmones, que es la parte, ¿verdad?, que realmente más afecta a lo de la influenza. Eso es correcto. Lo que es el sistema respiratorio, ¿verdad?, es el sistema más afectado en este caso. Y ahora más que estamos en la temporada de invierno, ¿verdad?, en las temporadas frías y mucha gente que padece de asma, de COPD, alergias, va a estar bastante congestionado con esto del flu, y pues por eso es importante brindar esta información, que mucha gente quizá la pasa por alto o simple y sencillamente no le da la importancia que debería, ¿verdad?, tener una condición del flu tan peligrosa como lo es, ¿verdad?, y más ahora en Puerto Rico, que estamos en alerta roja y estamos en epidemia. Por eso es que queremos llevar este mensaje, ¿verdad?, para que el pueblo tome las medidas. Esta enfermedad puede ser como leve o grave, ¿verdad?, que no necesariamente vamos a decir, vamos a pasar un catarrito, sino que puede haber complicaciones mayores. Hay que tener cuidado porque muchas veces lo que es la influenza se confunde con lo que es este catarrito simple, esta gripe, y entonces ahí vamos. Que entonces no identificamos directamente lo que es el virus y lo asociamos a otro tipo de defectos o de síntomas que estemos recibiendo. Mi Gonzalo, ¿y cuáles son los síntomas de la influenza? Pues mira, ahora mismo tenemos muy parecidos, hay que tener y recargarlo, muy parecido a lo que tiene el COVID, que no podemos descartar lo que es COVID-19, y lo que es entonces una gripe regular. Y no les quiero seguir mencionando micoplasma y otras otras cosas que se unen a lo que es este proceso, pero mira, especialmente la influenza nos presenta fiebre. Tiene fiebre o sentirse con escalofríos. Esta fiebre que uno dice, mira, está encerrada, como dicen mucho por ahí, sientes ese escalofrío. La tos es una tos, ¿verdad?, que muchas veces hasta persistente. Muchas veces puede ser esporádica. Tosí ahora y luego entonces pasa un cierto tiempo y tosí nuevamente. El dolor de garganta es uno también de los síntomas. La secreción y la congestión nasal, como decía nuestro compañero, esto es uno de los primeros síntomas que se empiezan a sentir. La fatiga, cansancio. Muchas veces los pacientes asmáticos empiezan ya entonces, mira, a subir la escalera y me siento fatigado. Fui al supermercado y lo que cogí el carrito y fui adentro, ya estuve fatigado. Y muchas veces que ya contrajeron el virus. Algunas personas pueden tener vómitos, diarrea, aunque esto es más común en los niños que en los adultos. Pero como podemos ver, es como usted dice, son unos síntomas bien similares a los COVID. Bien parecidos. Pero que, no soy clínico, pero para usted estar claro de que cuál es la condición, lo mejor es visitar la sala de emergencia, visitar su médico primario para que puedan ordenarle los laboratorios necesarios y que pueda descartar, ¿verdad?, que sea la influenza o, si es la influenza, que le den el tratamiento adecuado para evitar contagios mayores en la familia, porque eso es lo que no queremos nosotros. Y es bien importante. Hay muchos medicamentos que son antivirales, ¿verdad?, que pueden ayudarles en lo que es el proceso de esta condición. Y muchas veces dicen, ah, no me los voy a tomar porque ya pasé tres o cuatro días. Pues es importante que se lo, si ya comenzó la influenza, que comience entonces esos medicamentos que le ordenó su médico, porque es bien importante que si usted presenta estos síntomas, acude a su médico, acude a un profesional, no se automedique. Es correcto. Eso es un error que muchas veces realizamos. ¿Por qué? Porque en la temporada que nos encontramos hay virus, pero también hay bacterias. Y los dos no se trabajan de la misma manera. Por eso es bien importante, si usted tiene algún síntoma en particular, visite su médico, visite sala de emergencia, y así entonces va a tener un diagnóstico específico y un tratamiento efectivo. Y es bien importante, si tiene la influenza y le dieron estos medicamentos en particular, tómeselos a tiempo para que entonces, ¿verdad?, su sintomatología vaya disminuyendo, porque sí tengo entendido que está, ¿verdad?, según lo que estamos viendo en el panorama, da unos síntomas fuertes que están causando hospitalizaciones. Claro, y queremos recordarle a todos los amigos que no es que le van a dar todos estos síntomas, puede ser que le den varios de ellos y no le den fiebre y que sea de influenza. Claro. ¿Sabes? Que hay que tener mucho cuidado, por eso, mire, la decisión más correcta es visitar a su médico primario o la sala de emergencia para poder descartar, porque a veces nos confiamos, mira, yo me siento un poquito mal, no tengo fiebre, pero no tengo influenza. No, cada persona puede desarrollarlo de una manera diferente y para eso tenemos un equipo excelente en nuestra sala de emergencia que está abierta a las 24 horas aquí en Lares y a las 24 horas también estamos brindando los servicios de laboratorios clínicos para poder llegar a un diagnóstico más correcto, más completo. Por eso, cuando usted pueda tener varios de estos síntomas, no duden en visitar nuestra sala de emergencia que está a las 24 horas, 7 días de la semana disponible para usted. No importa el plan médico que usted tenga, nos visita. De igual manera, si usted no tiene plan médico, puede visitar nuestra sala de emergencia y nosotros le damos una certificación provisional de lo que es un programa de descuento, pero lo importante es que usted siempre va a ser evaluado en nuestra sala de emergencia. Va a tener un servicio completo, va a tener un tratamiento adecuado para poder ayudarle en esta condición de salud. Es importante, Armando, no pasar desapercibido, ¿verdad? Porque a veces empiezo con un catarro y pienso que no tengo nada. Tengo niños en mi casa y los expongo. Los expongo. Así mismo, Eduardo. Y expongo a familiares que quizás tengo un personal de edad avanzada en mi casa o conozco de alguien o simplemente trabajo, ¿verdad? Es correcto. Con personas de edad avanzada y exponerlos a ellos, que son las personas que están a mayor riesgo. Son más susceptibles. Más peligrosas, más edibles. Sí, otra cosa importante, y de esto Miss sabe muchísimo, que trabajó muchos años con el área de pediatría, que si sus niños están con catarritos, se sienten mal, no lo envía a la escuela, dirías al pediatra. Miss le puede explicar, ¿verdad que sí? La importancia de visitar al pediatra a tiempo. Mira, tenemos que evitar como ciudadanos responsables mantener un equilibrio en lo que es nuestra comunidad. Y eso abarca lo que es entonces el proceso educativo en las escuelas. Muchas veces, papás que ya saben que los niños se encuentran con algún síntoma, prefieren enviarlos a la escuela a mantenerlos en sus hogares y llevarlo a su pediatra y evaluarlo. Bien importante esa evaluación con su pediatra, porque como les dije anteriormente, no queremos seguir contagiando y propagando, ¿verdad? Lo que son estos virus o bacterias, porque no solamente hablamos de influenza, COVID, sino también micoplasma y algunas otras, ¿verdad? Enfermedades que se van desarrollando. Así que es bien importante, mire, tome sus medidas cautelosas con lo que son los niños, asegúrese lo más que puedan, porque muchas veces tenemos uno o dos niños en el hogar, son salones o hogares distintos, entonces ya tengo dos grupos expuestos a la misma vez. Así que, ¿verdad? Tome sus precauciones, lleve a su hijo o a su hija hacia donde es lo que es el pediatra, o si requiere una sala de emergencia, no duden en hacerlo si tiene fiebre, si tiene diarreas, si el paciente ya tiene vómitos. No espere llegar entonces a donde un pediatra, llévelo directamente a sala de emergencia para evitar otras complicaciones, ¿verdad? que impactan lo que son los pediatras. Algo importante, amigos, que nos sintonizan y que son pacientes del grupo 53 en Lares, es que tenemos un horario extendido solamente de pediatría de lunes a viernes hasta las ocho de la noche y los sábados. Tenemos a nuestro doctor, llego nuestro, porque es que el doctor Francisco Bor, una persona de tanto tiempo, ¿verdad? que ha estado trabajando. Cuando ahí ya la abuelita lleva al nieto, él ha atendido a la abuelita, a la mamá y al nieto, ¿verdad? Diferentes generaciones. Pero es un médico excelente, el doctor Francisco Bor. De igual manera, tenemos a la doctora Camila Jusigno, tenemos otras excelentes profesionales de la salud que están comprometidos con la salud de sus niños. Allá en Quebradilla tenemos a la doctora Medina como pediatra también, que está de lunes a viernes de ocho a cuatro y media de la tarde. Tenemos la accesibilidad, tenemos la disponibilidad para brindarle el mejor servicio a todos nuestros amigos. Ahora que hablas de esa área y ese horario en particular, yo quiero dejarles saber por aquí que se pueden comunicar al 787-897-2727 y las extensiones de la enfermera. Comuníquese con la enfermera. Es la 1009 con la doctora Jusigno y la 1008 con el doctor Francisco Bor. Mira, si tiene algún síntoma y quiere utilizar estos servicios de horario extendido o los sábados, comuníquese con ella, póngalo en su plan de agenda para que entonces el médico y los médicos sepan que este paciente lo voy a recibir y que requiere X servicio, ¿verdad? Para esperar por ustedes y darles lo mejor de nosotros. Claro, en los centros integrados de servicios de salud, SIS, ponemos todas las herramientas a la disponibilidad de ustedes para así que tengan un cuidado óptimo en su salud y podamos prevenir enfermedades. Ese es nuestro propósito, lo que es prevención. Pues seguimos hablando de la influenza. ¿Cómo se transmite la influenza, Kevin? Mira, básicamente la influenza se transmite por medio de la tos inicialmente, ¿verdad? A veces estamos asintomáticos y de igual manera lo transmitimos, que esto es un detalle importante, ¿verdad? Que el público que nos escucha lo sepa. Si tenemos síntomas, pues obviamente, ¿verdad? Por medio de la tos, por micro gotas. Si un ejemplo, yo estornudeé aquí, ¿verdad? Y ustedes están al lado mío, ustedes precisamente van a estar contagiados porque van a respirar eso que yo estornudé. Esa mucosidad, este, cuando no tengo una forma de prevenirlo, pues se contagia fácilmente. Y puede llegar hasta los seis pies. Es correcto. Y por eso es que precisamente ahora estamos en epidemia, por la facilidad que tiene esta condición de disiparse y de contagiar a todo tipo de público. Viendo, escuchando lo que usted estaba mencionando, es similar al contagio de COVID también. Es correcto. Sabes que tenemos dos condiciones de salud bien similares, que con una forma en que podamos poner la práctica de prevención, estamos evitando lo que es la influenza y evitando lo que es el COVID. Yo he escuchado gente que, ¿verdad?, le da, de cierta manera, poner la influenza en menosprecio porque no le dio síntomas y entonces hay muchos pacientes que viven de las experiencias de otros pacientes. Sí. ¿Verdad? Y entonces, no, no, no. Eso es natural. Sí, pasa mucho. Y entonces, pues, tú te encuentras con eso y tú te das cuenta que no precisamente yo voy a presentar los mismos síntomas que el Ibedo, que Armando. Exactamente. Y entonces, por esto, es más que importante yo prevenirlo y si alguien estornuda, pues, que respetuosamente, ¿verdad?, mira, te tápate tu boca, ¿verdad?, y otros métodos que vamos a estarlos hablando ya mismito de prevención. Qué bueno, qué bueno. Eso es bueno saberlo, que cada cual, cada persona, tiene maneras diferentes de poder reflejar síntomas o las condiciones. No todos son iguales. Esto, como siempre se ha mencionado, me siento mal de haberlos del vecino para que me dé algún medicamento. Sí, ese otro médico. Eso no es, eso no es recomendado. No, eso no se debe hacer. Eso no se puede hacer. Usted vaya a su médico primario, nos visita a nosotros, para que así le puedan hacer una evaluación y determinar, porque probablemente no es lo que usted pensaba que tenía como condición de salud, y puede haber una complicación mayor. Kevin, ¿y qué personas tienen mayor riesgo de contagiarse? Las personas que actualmente en Puerto Rico, que quisiera, actualmente tenemos 41 mil casos aquí, ¿verdad?, en Puerto Rico, y de esos 41 mil casos, tenemos 1,371 hospitalizados. Ah, una cantidad bien significativa. Amigos, ustedes están escuchando estas estadísticas reales, ¿verdad?, del Departamento de Salud, que ya en Puerto Rico hay 41 mil habitantes que han sido contagiados con influenza. Correcto. A partir de la temporada desde que inició. Y hay 1,300 hospitalizados. O bueno, han habido, ¿verdad?, en el proceso de estos últimos meses. Hospitalizados, exactamente. Y a veces pensamos que la influenza es un catarro pasajero, como dijo Miguel González, pero también tiene una incidencia alta de muerte. La influenza. Correcto. Sí, es una de las condiciones que todavía se mantiene dentro de las condiciones respiratorias, y es bien peligrosa. Las personas a riesgo, los niños de 0 a 5 años, ¿verdad?, que son los más pequeños, pero hasta los 17, podemos, ¿verdad?, tener casos severos en adolescentes. Las personas mayores de 65 años, nuestros, ¿verdad?, nuestros amados envejecientes, que los queremos tanto. Y de igual manera, las mujeres embarazadas. Embarazadas. Las mujeres embarazadas. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, porque como no sabemos cómo responde a nuestro cuerpo a esto, no sabemos cuán fatal puede ser para ese feto, ¿verdad?, para ese bebé o esa madre que está embarazada. Eso es importante, ¿verdad?, amigos que nos sintonizan, que usted sea portavoz de esta información, ¿verdad?, de prevención, porque eso es lo que nosotros pretendemos, educarlos a ustedes, orientarlos a ustedes, y que ustedes puedan ser estas personas que lleven la información a su familia o a las comunidades para evitar o reducir lo que es el virus de la influenza. El periodo de contagio, que a veces mucha gente tiene dudas, ¿verdad?, ¿qué nos puede, ¿verdad?, informar sobre ese proceso de contagio? Este periodo de contagio inicia desde el día antes en que, por ejemplo, tenemos un resultado positivo en nuestras manos. Muchas veces cuando vamos al doctor o al laboratorio, ya tenemos síntomas. ¿Qué implica eso? Que desde el primer día que yo presento síntomas, desde el día antes, yo estoy contagiando. Que esto es algo que quizás mucha gente no conoce y es importante que lo sepa. Este, no tengo manera, ¿verdad?, de saber si estoy enfermo o no, pero a la vez que yo presento síntomas, puedo transmitir la influenza desde el primer día hasta el quinto. Son cinco días que si yo no tomo mis medicamentos recetados por el doctor, no por el vecino que me los dio, ¿verdad? Este, pues, si yo me tomo, ¿verdad?, ese antiviral, pues ya yo rompo con esa barrera y dejo de contagiar. Eso es bien importante porque ahí es que vienen los problemas porque a veces nos sentimos un poquito mejor ya el segundo día, tercer día y me voy para el mall o me voy para el supermercado y ¿qué estamos haciendo? contagiando a toda nuestra gente que se nos acerca y hay que evitar, mire, vamos a tener este respeto a nuestro hermano, a nuestra familia, a nuestra comunidad, evitando el contagio del virus de la influenza, permaneciendo en su casa utilizando mascarilla que es bien importante para que no pueda contagiar a nadie ni en su casa ni afuera. Lo más recomendable, mire, a verte a la visión, a descansar, cogerse unas pequeñas vacaciones, buena alimentación para que así usted esté preparado para enfrentar este virus. ¿Cómo se puede evitar verdad la influenza? Porque hay maneras de evitarlo que ya hice mención de una, pero... Esa es una de las más recomendadas. Sí. Pero quiero hablarles de algo importante y que estamos omitiendo, pero sí también hemos visto en esta época y en esta temporada la vacunación. La vacunación es tan importante para usted y para mí. ¿Por qué? Porque tenemos la vacuna de influenza de temporada disponible en nuestro centro, tanto para planes privados como para reforma o plan vital. y tenemos desde pediátricos hasta los adultos. Así que no deje de pasar por nuestras facilidades en el área de vacunación y darle la importancia que esto requiere. Ahora mismito tenemos los niños que están en la escuela, que están en actividades de Navidad y todo esto. Sí. Y es bien importante que los tenga vacunados. Proteja a su hijo, proteja a sus familiares, pero no dude en vacunar. Ahora mismito esto solamente es una dosis, la dosis de influenza que se le administra al paciente. La primera barrera muy importante. No significa que si para el 2022 o 2021 usted se puso una influenza, pues tengo esa disponibilidad de que no tengo el virus activo como se dice por ahí. Si usted se puso la vacuna en el 2020, 2021, 2022, 2023, le toca el 2024. Todos los años. Todos los años le toca la vacuna y estamos hablando de toda la población, tanto los pediátricos desde los seis meses en adelante. Pero quiero llegar a la mamá, a la que tiene esa, está en periodo de gestación. Si usted está embarazada, usted puede vacunarse, ¿verdad? Según las recomendaciones de su ginecólogo en todo el periodo del embarazo. Bien importante, si usted se vacuna ya cuando su hijo nace y viene a este mundo, ya viene ya, ¿verdad? Y esté inmunizado automáticamente porque ya usted recibió esa dosis. Es una de las prevenciones más efectivas. Es una de las prevenciones más efectivas. Ese bebé, ¿verdad? Que ya desde su vientre ya tenga parte de lo que es en su cuerpo. Y si no, no lo hizo y necesita vacunarlo, pues entonces lo que dice, ¿verdad? La, el área de vacunación es de los seis meses en adelante, usted va y le pone su vacuna a su hijo anualmente, ¿verdad? como lo dicen entonces las guías. No tenga miedo a los efectos secundarios, realmente lo que se ha visto en la mayoría de los pediátricos es que realmente no tienen síntomas realmente con la vacuna y ha sido muy efectiva. Vamos a ayudarlos a prevenir este contagio que tenemos al momento sobre la influenza y evitar complicaciones junto, ¿verdad? Con otras condiciones de salud como es COVID-19 o micoplasma o otras. Virus sensitial, hay un virus sensitial. Importante resaltar que aquellos que sean alérgicos al huevo pues, ¿verdad? Tienen otras opciones de prevención. Pero ahora mismo, ¿verdad? Según la vacuna que tenemos al momento sí pueden estar utilizando la vacuna. Y es importante, amigos, que nos sintonizan que tenemos en los centros integrados la disponibilidad de la vacuna de la influenza y también la del COVID-19. Correcto. Tenemos ambas vacunas para poderle brindarle a la comunidad para que así se puedan prevenir. Como dice Mico González y Mr. Toledo, la real prevención es vacunándose. Todos los años surgen cepas nuevas por eso es que cambian la vacuna y tenemos que vacunarnos. Nosotros estamos continuamente vacunándonos todo el año para evitar y prevenir enfermedades y estar preparados para poderle ayudar a ustedes, asistirle a ustedes. Algo importante, amigos, que nos sintonizan, si hay paciente encamado que necesite la vacuna de la influenza nos pueden llamar y podemos coordinar y llegar hasta la casa para hacer la vacunación. Esto es un permiso especial que Miss González y la administración solicitó al Departamento de Salud el área de vacunación para poder realizar esta vacunación en el hogar. Hay que cumplir con unos procesos internos pero no hay problema. Usted nos llama al 787-897-2727 y le podemos coordinar esa visita para vacunar a su familiar en el hogar. Queremos prevención y tanto riesgo hay que estamos fuera del hogar como que está en el hogar porque cualquiera puede llevar el virus a la casa y eso es lo que queremos que ese paciente que usted ama que está ahí usted cuidando también pueda tener todas las medidas de seguridad y de prevención para que así pueda evitar el contagio. Ahora en diciembre como todos sabemos de octubre a diciembre es que aumenta este riesgo de la influenza. Ya estamos en el pico ya nos encontramos en el pico tenemos que estar entonces preparados para entonces ver a lo que seguir disfrutando perdón en nuestra fiesta. Algo importante mire la influenza el COVID y el micoplasma es lo que está ahora ¿verdad? Pero eso no significa porque usted tenga el catarro o que tenga unos síntomas usted positivo. Aquí como hemos repetido muchas veces amigos que nos sintonizan visitar la sala de emergencia si usted tiene alguno de estos síntomas para que pueda descartar nuestra sala de emergencia siempre disponible con un equipo excelente de profesionales de la salud para que pueda brindarle ese servicio que usted necesita el servicio que usted está buscando lo tenemos aquí en los centros integrados de servicios de salud. Mister Toledo ¿alguna otra información que usted quiera llevar sobre la influenza? Porque mire le digo la verdad ya estamos por finalizar el programa esto vamos a tener que extender el programa porque no nos da el tiempo. Son informaciones buenas son informaciones buenas lo más importante es que nuestros hijos si no presenta tos ni ningún otro síntoma y presenta diarrea y vómito es uno de los síntomas que diferencia al COVID y al micoplano que bueno es importante saberlo que a veces papá mamá se pone un poquito ansioso pues mire es dirigirse al médico para que el médico le pueda evaluar y que pueda llegar a un diagnóstico disfrutar de estas fiestas si quiero antes de finalizar invitar a todos los amigos que nos sintonizan al viernes 22 de diciembre a que tienen una cita en la plaza Los Patriotas esta es la que está al lado del mall donde vamos a tener un evento grandísimo González vamos a tener el grupo Algarre Plena la orquesta no el grupo la orquesta de 14 integrantes llevando música a navidad y luego vamos a tener a nuestro amigo José Noguera una navidad sin José y es navidad verdad José Noguera vuelve a la Ares él quiere volver con nosotros y nosotros los entes integrados vamos a traer a José Noguera el próximo viernes en la plaza Los Patriotas pero algo importante esta actividad va a comenzar a las 5 y media y antes de Algarre Plena de José Noguera y otras sorpresas vamos a tener la llegada de Santa Claus Santa Claus va a llegar para todos los niños para toda la familia va a ser un evento precioso esto es un regalo que le va a hacer los CIS a la comunidad del área del pueblo limítrofe para que ustedes puedan venir una actividad en familia un lugar bonito los invitamos a que se den cita también a la plaza Los Patriotas porque allí hay un área que le llaman el barrio CIS unas casas preciosas decoradas está muy bonito mucha gente están tomándose fotos subiendo las redes sociales porque llevan un mensaje muy bonito de lo que es navidad usted mire no pierda la oportunidad no pierda la oportunidad visita la plaza sino el 22 vaya temprano a las 5 y media para que usted pueda disfrutar de todo esto de evento en familia vamos a tener una actividad muy bonita muy buena el día 23 de diciembre vamos a estar en el centro comunal de Pesuela ahí vamos a tener una excelente clica de salud y un poquito más porque ya estamos en navidad si no hay lechón asado no hay actividad claro como siempre decimos en cantidades moderadas porque tenemos que cuidarnos también si en cantidades moderadas pero si invitamos a todos los amigos para que el día 23 sábado 23 vamos a estar desde las 9 de la mañana o 9 y media de la mañana en el centro comunal del barrio Pesuela de aquí de Lares el próximo miércoles un parrambón que vamos a tener en el pueblo de Quebradilla que lo más probable que el programa radial lo vamos a transmitir desde la guagua parrandera con música y con alegría porque eso es parte de la salud se siente se siente la alegría se siente el entusiasmo y eso es bueno cuando contamos con salud y podemos disfrutar de todas estas actividades invitamos a todos los amigos a que recuerden a tomar todas las medidas de seguridad y prevención contra la influenza y contra el COVID es importante que usted tome todas estas medidas porque queremos un pueblo sano un pueblo que celebremos en grande estas fiestas de navidad Kevin Toledo muchas gracias por tu participación gracias por la oportunidad un placer estar aquí gracias por toda esa información mi González gracias por su participación gracias por la información a ustedes amigos que nos sintonizan los esperamos el próximo miércoles gracias por darnos la oportunidad de llegar a ustedes con esta información que Dios les bendiga muchas felicidades felicidades gracias por haber sintonizado el programa navidad sin COVID claro que sí de los centros integrados de servicios de salud de lares y quebradillas el programa navidad sin COVID claro que sí esta emisora sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa Estás escuchando Radio Grito WGDL 1200 AM Lares W227DR 93.3 FM Aguadilla Y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez Radio Grito El medio que te lleva